¡Hola amigos! Bienvenidos al Hayai 133. Comencemos con las mejores notas rápidas. ¡Ikimashou! ¡Hayai! ¡Hayai! ¡Ánime! ¡Prepárense! La plataforma de Netflix confirmó que el anime Blue Exorcist, Kyoto Saga, llegará a su catálogo este 1 de septiembre, junto a la serie animada Fate Grand Order, First Order. ¿Los verán? La próxima cinta de Jintama The Final Movie revela un nuevo póster. El diseño fue creado por el propio autor del manga original, Hideaki Sorachi. Se espera su estreno el 8 de enero de 2021. ¡Grandes noticias! Tenemos más detalles sobre la esperada película de Sales at Work. El proyecto confirmó que su trama formará parte de su segunda temporada y contará con una duración de 1 hora y 52 minutos. Llegará a los cines de Japón el sábado 5 de septiembre. ¡Hunter Hunter llegó a Spotify! La versión animada del 2011 estrenó su contenido musical este mes dentro de la plataforma, con más de 35 canciones. Este es el top 5 de los animes que más emocionaron a los japoneses con su primer episodio, de acuerdo a la encuesta realizada por GoRanking. ¿Cuál es su favorito? Ha nacido un nuevo rival. En búsqueda de seguir combatiendo la piratería, compañías como Toy Animation, Kodansha y otras más relevantes, unieron fuerzas para lanzar un canal oficial en YouTube. El proyecto nombrado Anime Log planea extenderse de manera internacional. Confirmado, Taizo Samurai es el nombre del nuevo anime original de Estudio Mapa, a quienes conocen por series como Zombieland Saga y Banana Fish. La obra verá la luz el 10 de octubre de este año. ¡Manga! Desvelada la portada oficial que tendrá My Hero Academia Vigilante, en su edición mexicana publicada por Editorial Panini. El spin-off de la serie original se estrena oficialmente el 26 de agosto en México. Puedes encontrar su primer tomo ya disponible en Tienda Panini Lo Más Verdes. Tristes noticias. Para los fanáticos de Act Age, la editorial Shueisha se deslindó por completo del manga, tras cancelar todo el trabajo de reimpresiones de los tomos por un tiempo definido. ¡Lo vamos a extrañar! Felicitaciones para el manga Haikyuu número 44, que se convirtió en el manga favorito de la semana pasada en Japón. La obra logró vender un total de 345.258 copias, tan solo en su semana de estreno. Nueva ilustración de Saint Seiya, realizado por el gran Masami Kurumada, para la portada de la revista Champion Red de septiembre. ¿Qué les parece? La versión en español del manga completo está disponible en Editorial Panini. Revelada la portada del volumen 18 de Mairi Mashta Hiruma-kun, a salir el próximo 8 de septiembre en Japón. ¿Lo quisieran en México? ¡Figuras! ¿Qué tal este figurón dedicado al gran Levi Ackerman de Ataque de los Titanes? El Sea Studio pone en reservas esta figura a un costo de 347 dólares. Saldrá a la venta a finales de este año. Inspirándose en el anime Sailor Moon, DKK Studio nos presenta una nueva figura de la querida protagonista Usagi Tsukino. Su costo es de 394 dólares y verá la luz en diciembre próximo. Estudio Bleach se luce con esta figura veraniega de Matsumoto Ranjiku, luciendo un lindo traje de baño. Tenerla cuesta 268 dólares, y está fechada a salir entre septiembre y diciembre de este año. ¿La tendrán? Taito nos presenta esta linda figura dedicada a nada menos que a Chizuru, protagonista de Kanoyo Okarashimazu. Su precio es de 2.800 yenes. Está prevista para salir en noviembre de 2020. Para los amantes de Kimetsu no Jaiba, Aniplex trae esta sorprendente figura basada en Shinobu Kocho. Reservarla cuesta 17.000 yenes, y se estrena en junio de este 2021. ¿La comprarán? ¡Nacionales! ¡Excelentes noticias para Latinoamérica! El legendario bloque anime de Cartoon Network, Toonami, regresa a la pantalla chica, iniciando con series populares como Dragon Ball y Mob Psycho 100. Esto gracias a una alianza con la plataforma de Crunchyroll. Se espera su llegada a finales de agosto de este año. La nueva temporada de The Seven Deadly Sins, La Ira Imperial de los Dioses, se posicionó en el top 10 de lo más visto en México dentro de la plataforma de Netflix. ¿Qué les parece? Recomendación Nuestros amigos de Manga Dealer continúan con el 15% de descuento en toda la tienda. También cuentan con un sistema para envíos dentro y fuera de México. Aprovechen para crecer su mangateca. Make Up Chicos y chicas, es así como llegamos al final de todas las notas de esta semana. Compartan y dejen su like si este video les gustó. Como ya es costumbre, pasemos rápidamente a la pregunta semanal, la cual es solo para aquellos que tienen muy buena memoria. Y es la siguiente. ¿Cuál consideran que es el mejor primer episodio del anime? O sea, aquel que desde sus primeros minutos los atrapó. Dejen todas sus respuestas aquí abajo junto con cualquier duda, comentario general o sugerencia que tengan. Y antes de despedirme, les recuerdo una vez más que en pantalla aparecen mis redes sociales por si gustan comenzar a seguir. Y ahora sí amigos, esto ha sido todo por este Halloween. Y de esa manera, inauguro nuevamente el comienzo del fin de semana. Diviértanse, relájense y coman frutas y verduras. Los quiero mucho, cuídense bastante. Yo me despido. No olviden que soy un Sagi-chan. Bye, bye. ¡Sagi-chan! 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 ¡Sagi-chan!